¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de Grupo Becraft y esta vez estamos en la modalidad de Cubecraft! ¡Madre mía! Cada día la presentación se entiende menos, de verdad. Cada vez la hago más rápido y se me entiende menos. Pero bueno chicos, dicho esto, si eres nuevo en el canal, suscríbete, ya sabéis, y activar la campanita. Y antes del vídeo de hoy, os voy a explicar cómo va a ser. Yo estos días he estado jugando Skywars cuando me he dado cuenta que realmente tengo una especie de superpoderes que yo pensaba que no tenía. Y de repente me daba velocidad, me daba fuerza, y yo decía, pero ¿qué está pasando en Cubecraft? ¿Y por qué me está dando estos efectos de pociones? Y no entendía nada. Y es que no sé por qué, pero aquí, en esta caseta de acá, hay una cosa que se llama Skywars Abilities, que yo hacía 500.000 años que no entraba, y desconozco el por qué, están activadas. Y yo os prometo que no las tenía activadas. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, juego a Skywars y... ¡Madre mía, que me ahogo! ¡Madre mía, casi muero en medio de un vídeo! Pero bueno, ahora entro a Skywars, y es que no gano todas, pero noto una ventaja increíble. Y no sé por qué, y es eso, o sea, que tengo superpoderes en Skywars, y son las habilidades. Y por cierto, si podéis ver aquí a la derecha, tengo 69.000 puntos. Porque es que nunca, bueno, hace años, años, igual dos años, que no gasto ningún punto. Así que chicos, el día de hoy vamos a gastar puntos, por ejemplo, en estas habilidades de por aquí, y vamos a mejorarlas. Me pide 200 puntos, me da igual, 1000 puntos, me da igual. A ver, tampoco voy a gastarme todo, ¿sabes? Porque una de mis metas es llegar a tener 100.000 puntos. La verdad es que me gustaría mucho, no sé por qué, como meta personal. Pero bueno, de todas formas, vamos a activarnos todas las habilidades prácticamente al máximo. ¿Sabes? Voy a dejarme aquí todos los puntazos, voy a tener aquí que gastarme todos los ahorros, que por cierto, son dos años ahorrando puntos, dos años que no he gastado absolutamente nada, y por fin los gasto. Así que chicos, vamos a ver cómo se juega Skywars con todas las malditas habilidades prácticamente al máximo. No voy a gastar más, porque me he gastado más de la mitad de los puntos, y tampoco quiero abusar. Así que chicos, tengo todas las pinches habilidades, y nada, vamos a por una partidilla. Nos encontramos en la primera partidilla, compañeros. Y a ver, puedo perder, ¿eh? O sea, perfectamente puedo perder, ¿no? Por tener todas las habilidades, ahora mismo voy a ser aquí Spiderman, ¿sabes? Y voy a matar a todo el mundo. O sea, no tiene nada que ver. Así que chicos, vamos a intentar ganar alguna partida con las habilidades activadas. Y yo es cierto que no me gusta tenerlas activadas, porque no sé, me noto con una cierta ventaja que realmente no lo es, porque mucha gente, la gran mayoría, el 80% de las personas, las tienen activadas. Entonces, realmente yo estaba con desventaja. No es que estuviera con ventaja, pero bueno chicos, que ya me habéis entendido. Vamos a ver, quizás se nos da, y cuando pego a alguien, me da velocidad o algo raro. Así que, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, reventamos a este hombre, y hay a veces que eso que me da, me da velocidad cuando mato a alguien. Por ejemplo, ahora no me la da, pero es que es todo aleatorio. Es decir, no te sale siempre velocidad, no te sale siempre fuerza, sino que es aleatorio. Igual, una de cada 10 veces, sabes, dependiendo del nivel de mejora que tengas la habilidad, pues te va a dar más velocidad o menos velocidad, más fuerza o menos fuerza. Es decir, es todo probabilidades. Así que chicos, por eso mismo, que no siempre saltan esas habilidades, sino que son más bien aleatorias. Así que, bueno, y obviamente, contra más nivel tienes las habilidades, sabes, pues obviamente más veces te va a saltar y más veces te va a salvar de, por ejemplo, ese team que tenemos ahí, que no sé por qué, en pleno 2018 hay gente que sigue haciendo team en Skywars, o sea, ¿alguien me lo explica? ¡Ja, ja, ja! Le ha explotado una TNT en toda la cara. Vale, 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 hay que aprovechar ahora, que el tío está tocado. Hay que aprovechar ahora, son un team. ¿Veis, veis, veis? Tengo velocidad, tengo velocidad. No sé si... ¡Mira, mira! ¡Tengo velocidad! Y ahora me pillará el tío, ahora me pillará el tío. Vale, lo tengo justo a la espalda. Voy a intentar hacer que explote, ahí está, ahora explotará. ¡No, no, no, no! ¡No me pilles el combo! ¡Cómo odio cuando la gente me pilla el combo, de verdad! ¡Cómo lo odio! ¡Que no me pilles el combo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Me ha pillado el combo, pero aún así lo hemos ganado! ¡Increíble! Y es que, chicos, cuando tengo dos, tres corazones, me da fuerza nivel uno, fuerza nivel dos. Por eso mismo es que le he reventado, o sea, le he reventado. Así que con las habilidades, es cierto que todo el mundo las puede tener activadas, pero es un pelín más fácil ganar en Skywars. ¡Otra partida ya más, compañeros! Y dos cosas. La primera, no tengo puesto el barranic, porque si no, no podría gastarme los puntos y no podría ponerme las habilidades, porque las habilidades las tengo puestas en EvoRapper, es decir, en la cuenta puesta sin barranic. Porque ya sabéis que cuando pones barranic, te quita todas las estadísticas, y las estadísticas no te cuentan para la cuenta principal, por así decirlo. Así que, chicos, dicho esto, la segunda cosa es que eso sea, a causa de tener puesto el rango youtuber, seguramente haya un pelín más de focus, y nos encontramos en un mapa de 24 personas. Así que no esperéis que vaya a ganar, porque va a ser prácticamente imposible, pero bueno, de todas formas, lo intentaremos. Otra cosa también que os quería comentar, es que hay muchas cosas que comentaros, que tengo bastante catarro. ¿Veis ahí la velocidad que me ha dado? ¡Me ha dado velocidad! ¡Tengo velocidad! ¡Sí! ¿Veis? Es que reviento, o sea, al fin y al cabo, o sea, da bastante ventaja. Entonces, tengo un poco de catarro, y si veis que me trabo, que no consigo vocalizar bien las palabras, es porque me duele muchísimo la garganta, y eso, cada vez que intento vocalizar lo máximo posible, tengo que gastar más garganta. Tengo un tío en la espalda. Vale, ¿veis? ¿Veis? Y es que tengo velocidad, o sea, no me digáis que no mola, no me digáis que no mola. Vale, una pechera por aquí, que está encantada, mucho mejor que la mía. Y ahora, antes de que venga este hombre, ahí está el cubo de lava por acá. Vale, perfecto, chicos. Ahora sí que sí, nos podemos enfrentar bien. Vamos a comer un poquitillo, y tengo un tío aquí en la espalda, que voy a ir directamente a por él. Ahí está. Venga, compañero, ¿qué vas a pillar? Atención a la liada que le voy a hacer. Vale, no viene, no viene. Pensé que venía. Se están pegando. Uno de ellos va a ganar, otro va a perder. El que pierda va a sufrir. Y ya han perdido los dos. Madre mía, al final, acaban de pillar los dos. Por cierto, aquí había un tío que estaba picando. No, o sea, creo que se ha roto esto. No entiendo por qué el suelo se ha roto. O sea, no lo comprendo. I don't comprehend it. No sé, me lo acabo de inventar. Es decir, me acabo de inventar el inglés ahí. ¿Sabes? Me va a saltar. ¿Cómo lo sabía? Digo, me va a saltar casi seguro, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Ahí está, perfecto. Le pillamos el tranquillo. Le pillamos por la espalda. Compañero, te vas a caer. Me he caído yo. Y creo que le he matado. Sí, chicos, le he matado. Y no sé ni cómo. O sea, no preguntéis, pero no sé ni cómo le he matado, pero el tío ha muerto. Vale, ¿dónde están sus cosas? Se habrán caído por aquí. Mira, aquí, aquí. Aquí hay algo, aquí hay algo. Vale, manzanas de oro. Vale, perfecto, chicos. Un par de manzanas de oro que... Bueno, un par. Mejor dicho, solo tengo una. Pero bueno, algo es algo. Y quedamos tres. Ojo que gano. Ojo, mira cómo gane. Dos partidas consecutivas en Cubecraft de 2018, que es mucho más difícil que el Cubecraft antiguo, porque ahora mismo están todos los pros aquí jugando. Me da un infarto, ¿eh? Me da un marido infarto. Así que no sé dónde estará el compañero, pero solo tengo una manzana de oro. Y eso, la verdad, es que me preocupa bastante, porque seguramente el tío vaya chetadísimo. Vale, allí le veo al final, ¿eh? Allí le veo al fondo. Eso me gusta. Ay, por suerte podría haber... Ay, qué pena. Qué pena que podría haber habido... Madre mía, vaya... Vaya perífrasis verbal. Podría haber habido otra manzana de oro para este precioso combate, que me voy a quedar sin comida, seguramente, antes de llegar. Y no me gusta nada. ¿Vale? Está aquí el tío, ¿eh? Creo, vamos. Creo que está aquí. Yo, por si acaso, voy a andar con cuidado. Vale, ahí le veo. No, 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 no. Estoy muy fastidiado, estoy muy fastidiado, estoy muy fastidiado. Y va a tomar la manzana de oro. Ponte la pechera de diamante. Y ahora protégete. Ahí está, protégete. ¡Eh, que se quita los bloques! ¿Qué dices? ¡Ah, que es un arco que quita bloques! Vale, 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 vale. Ya lo estoy entendiendo. Es un arco que quita pinches bloques. Vale, necesito comida. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¡Que me ha pillado el ángulo! ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Vale? Va a venir a por mí, seguramente. Él no sabe. Pero yo también tengo arco. ¿Qué te crees? ¿Que solo lo tienes tú, compañero? ¿Qué te crees? Que solo lo tienes tú, amigo mío, del alma. ¡No! ¿Qué dices? Empuja demasiado este pavo, ¿eh? O sea, empuja mucho este pavo, ¿eh? ¡Madre mía, no! ¡No, no, 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 no! Ese arco, ese arco, ese arco está chetadísimo de la vida. ¿Qué dices? ¡Pinche arco, pinche arco! ¿Pero qué es este? ¿Quién ha inventado este arco en Cubecraft? Yo no sabía que existía este arco en Cubecraft. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás...? No puedo fallar una flecha porque si la fallo la tiene él. ¿Sabes? ¡No! ¡Pero cuantas flechas tienes! No lo entiendo. Os lo prometo, no lo entiendo. O sea, tiene un arco chetadísimo este hombre. Y no entiendo... ¡Ah, vale! Que a mí también me pasa. A mí también me pasa. O sea, que cada... Cada vez que doy rompo un bloque. ¿Vale? Nooo, moriré. Recordadme como un héroe. Sí, sí. No, no, no. ¿Por qué tengo que morir siempre de la misma manera? No me podía haber matado con la espada. No, siempre tirándome al vacío. Es que no falla. Estoy... Estoy... Estoy gafao. Pero gafao de la vida, ¿eh? Nos encontramos en la última partidilla, compañeros. Y a ver si esta partida la conseguimos ganar. Y hacemos un sándwich de derrota. Porque la primera partida ha sido ganada. La segunda la hemos perdido. Y si ganamos esta, pues obviamente sería ganada, perdida, ganada. Y sería un sándwich de partida perdida. Así que, chicos, vamos a darle caña. Madre mía, se me ocurren unas tonterías a veces. Que de verdad, yo no sé, a veces veo mis vídeos. ¿Sabes? Y digo, ¿pero cómo puedo llegar a ser tan tonto? ¿Sabes? En los vídeos. Que después en la vida real también lo soy, ¿sabes? Pero no tanto como en los vídeos. Vale, perfecto. Ahí está. Me equipo entero. ¿Y ahora qué más iba a hacer? Pues nada más. Porque no puedo hacer gran cosa. Salvo ponerme esta espada que revienta mucho. Madre mía, el pedazo de puente. Me ha hecho ese hombre. Soy fan suyo. Soy fan suyo, pero vamos, al 100%. Vas a venir, lo sabes. Tengo velocidad, ¿eh? ¡No! ¡Qué falso! ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Vale, me va a reventar. Me va a reventar. Este hombre me va a reventar. A no ser que salte por aquí. ¡Oh! 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 ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Cómo se la ha comido ese hombre! ¡Madre del amor hermoso! Vaya jugarrote que le he hecho, ¿eh? Increíble cómo se la ha comido. O sea, con patatas, con pararigas se la ha comido el compañero. Vale, unos pantalones por aquí. Nunca vienen mal. Hay que cerrarse un poco. El casco de diamante. Y ahora mismo bajo a por esos otros cofres. ¿Sabes? Que primero quiero asegurarme a coger estos que están en un... En un sitio más seguro. Y vale, ahí está. Me pongo esto por acá. Y vale, pues no sé qué más hacer, sinceramente. O sea, estoy un poco nervioso porque esta partida la quiero subir sí o sí. ¿Sabes? Porque me ha quedado súper épico. O sea, esa del bloque me ha quedado súper épica. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Un segundillo. Vale. Ahí está. Perfecto. Comemos. Y voy a intentar coger los cofres sin bajar del todo. No hay nada interesante. Voy a bajar ya. Porque estoy viendo que no hay nada interesante. Solo hay... Ya estar fastidiado. ¡Me va a lanzar al vacío! ¡Qué rabia! ¡Otra vez me va a lanzar al vacío! Menos mal. Ya me iba a enfadar. ¿Veis cómo? Es gracioso porque me quejo antes de que pasen las cosas. ¿Sabes? Antes de que pasen las cosas ya me estoy quejando. Y es que es verdad. O sea, me da rabia. Digo, es que seguro, como siempre me pasa... El tío está arriba. El tío está arriba, ¿eh? El tío está arriba. Ojo al dato. No, le voy a haber dado. He tardado mucho. He tardado muchísimo. He tardado muchísimo en poder darle. O sea, he tardado muchísimo, la verdad, ¿eh? Vaya fallo por mi parte. O sea, vaya pedazo de fallo por mi parte. Ahí está. Venga, lánzate ya. Hombre, compañero. Lánzate ya. No seas pesado. ¿Vale? Ahora se va a asomar. Ahí está. Le pegamos en toda la cabeza. ¿Vale? Ahí está. El medallo le doy. Ahí está. Perfecto. El medallo le doy. El medallo le doy. Yo le doy. El medallo le doy. Yo le doy. ¿Vale? Ahí está. Le reventamos. Dime que sí. Partida ganada. Paraí, borraper. Véngalo. Véngalo. Venga, venga. Es mío. Es mío. Es mío. La partida es mía. La partida es mía. Y lo sabes. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Antes de nada. Cómete manzana de oro que estás fastidiado. Cómete manzana de oro que estás muy fastidiado. ¿Vale? El tío no sé dónde se ha metido, sinceramente. ¡Y se ha caído! ¡Se ha caído al vacío! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha caído al vacío. No me lo puedo creer. GG, compañero. Pues nada, chicos. Sandwich de partida perdida. O sea, primera ganada, segunda perdida. Y ahora la última otra vez ganada. Así que, chicos. Una meta de 3.000 likes en este vídeo. Ya sabéis. Dar like. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, bros. ¡Adiós!